El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Querida comunidad, tengo tantas ganas de decir estas palabras hoy en nuestro templo y encender junto con ustedes el sitio para cual. Gracias a Dios, quien nos dio el don de la técnica de transmitir a través de la pantalla, podemos compartir de esta forma y así vivir una forma de la resurrección entre medio de la isolación, compartir aunque estemos separados. El Evangelio se encuentra en Mateo 28. Pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos, Jesús, ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y la saludó, diciendo, ¡alégrense! Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, No teman, avisan a mis hermanos, que vayan a Galilea, y ahí me verán. El Señor bendiga a nosotros esta palabra. Amén. Tristes iban su camino, sin esperanza, preocupadas por la piedra del sepulcro, tan pesada como la tristeza en sus corazones. Solo con las ganas de consolarse en hacer cariño a su cuerpo. Este anhelo les dio la fuerza para hacer paso por paso hasta llegar al oscuro y frío sepulcro. Pero cuando llegan, se mueve la piedra. Sus corazones se llenan de angustia. Su pequeña esperanza te acaricia, su cuerpo se derrumba. Y de repente, ven a un ángel y les habla. No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y van enseguida a decir a sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos. Ellas sienten sus cuerpos distintos, con fuerza y alegría. No dudan en correr a compartir esta noticia. Ahora, sus pies son livianos, su corazón lleno de esperanza. Se encuentran con Jesús, lo abrazan, pero no se quedan con Él. Siguen adelante, para que todas y todos puedan convertir su tristeza en alegría, su decepción en esperanza, su cansancio en energía. La actitud de las mujeres cambia todo. No se guardaron su alegría para ellas, sino la compartieron con los demás. Esto es lo que sucede en el primer día de la semana. Jesús comparte la vida. Las mujeres comparten esta noticia, y es acogida y experimentada. De esto se trata hoy, en Pascua de Resurrección. Compartir la vida, la alegría, las buenas noticias. La esperanza da luz en la oscuridad. Consuelo en la pena. Mateo, el evangelista, no cuenta cómo las mujeres transmitieron esta noticia y cómo exactamente fue recibido. Sí, escuchar la buena noticia de la vida, recibirla, comprenderla, es algo muy íntimo. Cada uno experimenta sus propios momentos de la muerte y de la resurrección. Y a veces, comprender esta noticia de la vida puede ser un largo proceso y dura años. Por ejemplo, cuando la madre vuelve a sonreír, después de meses o incluso años de tristeza por la pérdida de su hijo. O cuando te levantas por primera vez de la cama, después de días de dolor y haber estado enfermo. O cuando la ira y la frustración se convierten en paz en el corazón. O cuando por primera vez crees en ti mismo. O cuando vuelves a llamar un antiguo amigo. O cuando enemigos por mucho tiempo se dan la mano por primera vez. O cuando padre e hija se reconcilian. Sin duda, vamos a experimentar la noticia de la vida cuando volveremos a nuestros lugares de trabajo. O al colegio. O al colegio. O cuando celebramos nuevamente el culto junto en nuestro templo. O cuando por fin podamos abrazar nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, amigas y amigos. Les deseo que puedan sentir su luz y su fuerza hoy en Pascua de Resurrección. Les deseo que puedan recordar los momentos de resurrección que Dios ya les ha dado en sus vidas. Les deseo que podamos también compartirlo y que Dios nos dé la fuerza de convicción como la dio a las mujeres que compartieron esta noticia hasta hoy. Y la paz de Dios, que su propuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Y esa noticia. Cristo es nuestro amparo, glüe y el ensal. Nos ha librado de condena justa y hoy por su victoria Damosle la gloria, glüe y el ensal. Aleluya, aleluya, aleluya. Vosotros proclamamos, Cristo es nuestro amparo, glüe y el ensal. Oremos. Dios, fuente de vida, te damos gracias porque tú abriste la tumba de Jesús. Dios, diste esperanza a las mujeres. Convertiste su tristeza en alegría y convicción. Llénanos con fuerza y luz en estos días complejos. Inspira a quienes tienen que cambiar sus planes. Muéstranos cómo podemos compartir la alegría de la vida con quienes están enfrentando la oscuridad de problemas económicos, de enfermedad o incluso la muerte. Te pedimos que sea verdad. Que personas puedan reconciliarse. Que quienes están en luto puedan volver a reírse algún día. Que enemigos puedan superar sus diferencias. Que nosotros mismos podamos convertir nuestra envidia, nuestras ganas de competir, nuestras ganas de siempre ser el mejor, en dulzura, en amor hacia el otro, en sensibilidad, atención. Señor, acógenos, también en la vida eterna contigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras doidas, así como nosotros perdonamos a nuestros dolores. No nos dejas que en la tentación, mas líbanos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz. Amén. 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 Amén.